Llega la pregunta de la cumpleañera. Hoy le dijimos en la edición de la tarde, feliz cumpleaños, y se lo repetimos, que pase bien su día. A ella le gusta trabajando, señoras y señores. Me gusta festejar trabajando. Carmen Barbieri. Bueno, a ver, ¿quién es el protagonista de la comedia llamada Un Príncipe en Nueva York? A. Eddie Murphy. B. Will Smith. C. Chris Rock. D. Martin Lawrence. Un Príncipe en Nueva York. El protagonista de esta comedia. ¿Repito las opciones? Sí, por favor. A. Eddie Murphy. B. Will Smith. C. Chris Rock. D. Martin Lawrence. Están empatadas. Pregunta de espectáculos. ¿Lo tienen? Sí, Carolina. Sí, Simena. Sí. ¿Sí? ¿Fijaron la opción? Sí. Bueno, mucha suerte. Den vuelta. A ver. Las dos. Ah. Las dos vieron la película, seguramente. Las dos contestan a Eddie Murphy. Muy bien, correcto. Excelente. Luces verdes. Sigue las luces. ¡Ven!